Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a dar algunos tips, porque yo sé que muchos están nerviosos por el primer día de clases en la universidad y como yo también lo he estado en su tiempo, así que les quiero dar algunos tips, algunos consejos, quizás algo que yo haya vivido que quizás le pueda servir a ustedes. Así que antes de comenzar este video, pues ya sabes de dejar tu like, de suscribirte a este canal que está aquí, mi botoncito rojo que no cuesta nada y también de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí o aquí para que estemos más en contacto, así que comencemos con este video. Y bueno mi gente, vamos a comenzar con este video. Bueno, estuve pensando y dije yo, sé que muchos están nerviosos por el comienzo de clases en la universidad, algunos no saben qué llevo, llevo tantos libros, llevo pocos libros, llevo cuántos lapiceros, llevo colores, no sé. Yo sé que a veces queremos asociarlo mucho con el colegio, pero no, tranquilo. Esto es otra etapa de tu vida que es algo emocionante, algo muy emocionante, que de verdad lo vas a vivir, vas a disfrutar, vas a llorar, vas a reír, vas a estar triste, porque es así, hay muchas emociones, vas a conocer muchas personas, vas a conocer no solamente de tu grupo, de donde tú te reúnas, de tu misma carrera, sino también de otras carreras. Así que es, de verdad que es otra cosa. El primer día de clases, por favor no cometas el error de llevar todas tus cosas a la universidad. Lo único que tú necesitas es un cuaderno sencillo, un cuaderno donde tú puedas anotar tus apuntes y listo, porque en el primer día lo único que van a hacer pues es darte algunos tips o qué libros vas a utilizar, cuál va a ser la edición, la más antigua, la más nueva o la anterior. Entonces no necesitas llevar muchas cosas. Y con el pasar del tiempo también no necesitas llevar muchas cosas también. Necesitas un cuaderno, necesitas tus lapiceros. Si a ti te gusta pues tener tu estuche con bastantes lapiceros, pues biencísimo. A mí me encantaba, yo tenía mi estuche y yo tenía lapicero negro, azul, rojo, corrector, tenía borrador, lápiz, etcétera, etcétera. No necesitas llevar colores o marcadores o qué sé yo. A no ser que sí te recomiendo, o sea, en tu primer día de clases, pero en tu mochila, después con el tiempo, es bueno que lleves un marcador de pizarra, ¿no? Que sea lavable, porque a veces te quedas tú, puedes quedarte y puedes practicar o qué sé yo, a veces estudiar en la pizarra y entonces es siempre bueno tener su marcador de agua, o ese azul, negro, rojo, ¿no? Y también a veces para auxiliar al propio docente, porque a veces te agarran el marcador y no pista nada, así que ahí tú vas a tener uno para ayudarlo al docente. Lleven lo que sería un mandil. Un mandil, a veces el mandil lo pueden vender ahí en la universidad, pero a veces es un poquito más caro, así que si tú puedes ir y antes comprártelo en otros lados, pues también es de mucha ayuda, porque puede ser que la primera materia que te toque, pues sea anatomía y el doctor diga, bueno, van a conocer el anfiteatro, entonces tú vas allá y pues sería mejor que tengas tu mandil, ¿no? Haz amigos, no tengas vergüenza de hacer amigos, porque todas esas personas que están ahí contigo son nuevas también. Están como tú, así nerviosos por el primer día, porque no saben qué van a hacer o cómo lo van a tomar o qué, ¿no? Siempre es bueno que quizás te lleves algún algo para comer en las clases, o sea, ya no algo muy pesado, sino una barrita de cereal o qué sé yo, para tú poder estar mucho, o sea, porque como a veces las clases pueden ser que duren un poco más, así que para que no te duermas y tengas algo, ¿no? Un chicle para más caro. Vas a conocer a todos los docentes que vas a pasar, que estén en tu horario, van a darte algunas técnicas, te van a explicar quizás qué libro van a usar para estudiar o dónde pueden, cuál va a ser el texto guía. Hay algunos docentes que dicen, yo tengo mi texto guía y ustedes lo van a usar. Entonces también, por ejemplo, que yo les doy en histología, cuando yo estaba en la Universidad Católica que estudia medicina, el doctor de histología tenía un cuaderno práctico de histología, entonces él nos los vendió donde nosotros, pues, practicábamos ahí. Bueno, él no lo vendió, ¿no? Teníamos que ir a comprarlo a una librería, y ahí tenías ese cuaderno donde podías hacer todo. Así que no te preocupes, presta atención, anota bien. Yo sé algo que te van a pedir, que siempre lo piden a comienzo de año, porque vas a entrar al anfiteatro y es un estuche de discepción. Así que yo tengo acá, este es nuevo, pero te cuento que no te va a durar mucho. Tú ves todas estas piezas de aquí y te garantizo que siempre la vas a acabar perdiendo por el hecho de que a veces tu amigo te dice, ay, tienes, préstame tu pinza o préstame tu tijera y después no sabes cuál es tuya. Así que siempre, mira, te voy a mostrar aquí mi estuche, es nuevo. Entonces, es así, ¿no? Este es un estuche de discepción que tiene lo que tú necesitas, ¿no? Acá tus pinzas, ah, oh, se cayó la aguja. Tus tijeras, el portavisturí, que son dos, lo puedes ver, ¿no? Entonces, siempre acabas perdiéndolo. Un consejo que yo siempre te doy, lo puedas marcar, ¿sabes? No sé si puedes hacerle tus iniciales acá en el material para que tú puedas identificarlo. No te aconsejo que prendas un sticker o algún adhesivo porque esto de aquí tú lo tienes que lavar y lo tienes que desinfectar, ¿no? Porque tú esto lo vas a usar en el anfiteatro. Que más bien le hagas una marca para identificarlo todo lo que es acá tu estuche de discepción, ¿no? Así que cuídalo muy bien, desinfectalo cada vez que lo puedas usar, ¿ya? Y eso es lo que te van a pedir. Eso te van a pedir porque es algo que vas a utilizar mucho. En histología te irán a pedir su libro. Puede variar mucho en las universidades, pero las primeras materias que vas a llevar es anatomía, histología, embriología y las otras ya pueden variar según la universidad que tú estés, ¿no? En embriología también puede ser que a veces puedas tocar como tienen diferentes fetos, entonces para que tú veas cómo es, ¿no? Échale muchas ganas. No te sientas nervioso porque como te digo todos están entrando en el mismo nivel. Todos van a aprender y nadie se conoce. Dale con todo. No tengas miedo. Lleva pocas cosas en tu mochila. Y también cuando vaya pasando los meses no cargues tu mochila. Si ves que te toca esta materia porque a veces no necesitas tú llevar tu libro de estudio, o sea, el libro que te recomiende el doctor no lo necesitas llevar ya que él va a avanzar. Pero tú lo que necesitas es antes de que él avance ese tema, pues que ya tú vengas preparado, leído con ese tema para que cuando él explique ya tú te orientes más. Así que a veces no necesitas llevar el libro porque a veces los libros son así, así que es muy pesado. Lo que necesitas llevar siempre es tu cuaderno para tú tomar apuntes y todo lo que tú necesites porque hay cosas que el doctor te aclara que quizás el libro no te lo dice muy bien o quizás no es muy práctico para tú aprender. Entonces él te lo va a hacer un poco más práctico y que tú puedas identificar. Así que yo quería darte solamente eso. Tranquilo, fe, confianza y como se dice polvo de hada, ya estoy muy Disney. Así que no tengas el miedo, ve con todo. Eso es lo que vas a necesitar primeramente, tu mandil y tu estuche de discepción y ir con todas las ganas para lanzarte al estrellato en la carrera de medicina. Espero que de verdad te haya servido mucho este video. Quería compartirte un poquito sobre mi historia y sobre cómo es, cómo tienes que hacer en tu primer día de clases. No te sientas nervioso, ve, disfruta porque es una nueva etapa en tu vida. Así que muchísima suerte, gracias por seguirme y ver todos mis videos. No dejes de dejar tu like, de suscribirte a mi canal y de siempre estar aquí pendiente por si yo subo un nuevo video. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.